Con movimiento Es tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pone sentimiento Es tu cuerpo que me tiene loco Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!